¡Si no lo ponen caso! ¡Arriba de Candela! Los agricultores y ganaderos del Distrito Municipal de Gonzalo, Sabana Grande de Boyá, acusaron al diputado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, Rosendo Arsenio Borges Rodríguez, de querer apoderarse de manera ilegal de sus terrenos en el Baté y las Taranas, por lo que se vieron obligados a picar todos los alambres que dividen los terrenos en respuesta de supuestamente destruir algunas de las viviendas donde fabrican queso. El diputado Arsenio Borges, él se presentó, pero no dio la cara, porque cuando él vio que la prensa lo iba a enfocar, dio para atrás. Están siendo desalojados por las autoridades del CEA y una mafia que existe entre ellos. La mafia de aquí la integra el señor Nelson Coca, William Mejía, que son los que dirigen esos departamentos. Que tengan ojo y vean lo que está pasando aquí, para que mañana no quieran venir a querer pescar en Ríos Revueltos. Somos de aquí y tenemos derecho a trabajar la tierra y que se nos deje en paz. Manuel Benítez, vocero de los comunitarios, manifestó que este legislador actuó con el apoyo del director del CEA para sacar de esa propiedad a los propietarios que han cultivado esos terrenos por muchos años. Y ese diputado que está ahí, Arsenio Borges, del Distrito Nacional, de la circunscripción que corresponde a Cristo Rey, para que este vagamundo y perverso diputado, viniese acá de manera abusiva y arrogante y arrebatarle su finca en combinación con el CEA y mandarlo a la capital con una mano atrás y otra mano adelante. Y eso es repudiable. Los manifestantes señalaron que no se quedarán con las manos cruzadas ante esos atropellos por parte de funcionarios y militares, por lo que piden la rápida intervención del presidente Danilo Medina. Estarling Mateo Félix, Noticias Telemicro.